El partido de Junior ante Medellín tendrá un duelo de goleadores. Luis Fernando Díaz, quien lleva cuatro goles en esta temporada, se verá la cara ante el goleador del conjunto antioqueño Germán Ezequiel Cano, quien también suma los mismos tantos. Este es un muy bonito partido para demostrar lo que cada uno viene dando, y sabemos que estamos en cuestión de quedar también en una tabla de goleadores, y eso me motiva por el partido que es, por lo que vengo haciendo, y yo creo que como te digo hace un momentico es aportarle al equipo. Díaz sabe que el encuentro ante Medellín el día de mañana va a ser una dura tarea de afrontar. Todos nosotros estamos mentalizados del partido que vamos a afrontar, sabemos que es duro, sabemos que el rival que vamos a enfrentar es muy duro, y nosotros sabemos que tenemos que hacer un buen trabajo y aportar lo que venimos haciendo, que es el juego de nosotros, tener la posición del balón, y saber aprovechar también el calor acá de ellos, que a ellos les afecta un poco, y yo creo que hacer lo que venimos haciendo en cada partido. El Guajiro también habló de sus dos compañeros Harlan y Teo, y de la posibilidad de que no puedan estar en este partido. Dos jugadores muy importantes para nosotros, como lo de Harlan, como lo de Teo, o cualquier jugador que nos toque, creo que estaría dispuesto a hacer lo mejor de sí mismo, y yo creo que como te dije hace un momento, es cuestión de estar preparado, y cualquier que le toque la puede hacer de la mejor manera, y sacarlo de tres puntos, que es lo más importante. Por último se refirió a lo que será volver a jugar en el Estadio Metropolitano. Siempre el Metropolitano ha sido la cancha de Junior, y sabemos que es muy importante, la gente también si va y nos alienta y nos apoya, creo que será muy importante para nosotros y para el Cuerpo Teño. Luis Verdías además de soñar con la octava estrella, buscará seguir mejorando en cada encuentro, y de esta manera también soñar con el botín de goleador. Jorge Escorcia, El Ámbito.com